A pesar de la pandemia, logramos una cifra histórica, pues conseguimos capacitar a 20.207 servidores públicos. Sin embargo, en lo que llevamos de 2021, alcanzamos ya, hasta el mes de junio, 19.200 servidores. Hoy más que nunca, en medio del proceso de transformación que vive México, es evidente que el país requiere de personas competentes y talentosas. Porque vemos materializado un objetivo más en la búsqueda de un órgano jurisdiccional capacitado en materia de prevención de la corrupción. Vemos con agrado que se ha avanzado muchísimo, que está rindiendo frutos y que estoy seguro va a seguir por ese camino. Porque el instituto ayuda mucho a la capacitación. Su objetivo es el de investigar y también el de estar con las acciones de enseñanza para que se puedan formar importantes profesionistas al servicio del pueblo de México y de Chiapas.